El firmamento se iluminó en una noche cerrada Como un rugido, como un latín Como un abrazo del alma Una estrella que caía de la fosa sideral A los hombres y a los niños atraía por igual La estrella que caía de la fosa En todo el campo se pudo ver Cuando se abrió la montaña Un ruido sordo fue la señal El que anunció la llegada Una estrella que caía de la fosa sideral A los hombres y a los niños atraía por igual El firmamento se iluminó En una noche cerrada La estrella que caía de la fosa sideral La estrella que caía de la fosa sideral